Muy buenas, ¿cómo estáis? Hacía mucho tiempo que no nos pasábamos por Indianapolis en la IndyCar y esta semana tocaba volver. Salió algo bastante, bastante, bastante interesante. El tercero no ha salido, por cierto, ahora que lo pienso. James no ha salido. Vale, calma, eh. Me ha asustado, eh. Bueno, estamos probando ahora, literalmente, por primera vez el aire sucio. Así que eso. Poco a poco a pillarlo. ¡Uh! ¡Bueno! Pues sí que empezamos bien. Sí que empezamos bien, ni una vuelta hemos hecho. Ya se ha matado a alguien. Me parece que muy atrás es que se ha matado, eh. ¡Oh, no! ¡Uh! ¡Jorge fuera! El hosteón de Agretin que se va a llevar el pobre. ¡Madre mía! Pronto han tirado, la madre que me parió. Cuidado con las ruedas frías. Vale, es que voy a hacer... ¡Uh! ¡Sabed! ¡Sabed, Kat! ¡Sabed! ¡Sabed! ¡Madre mía, vaya vejez! Claro, es que el Weyac era más siete, la relanzada con ruedas gastadas. Idiota, aunque sean ruedas nuevas. Es que es de ser subnormal. Es que es de ser subnormal lo que he hecho, vamos. Ahora sí. Esto es lo que pasa cuando no vas atrás del pegado. Vale, ahora sí, pero no es adelantable, eh. Tengo que ser al adelante. ¡En serio! ¡En serio! En la vuelta ocho me estás haciendo eso. ¡Dios! ¡Joder! En la vuelta. Lo ha perdido el primero. Lo ha salvado. Lo ha salvado. Lo ha perdido el primero. A ver, debería llevar el Weyac era más... A más doscientos. ¡Joder! Ahora sí. Eso sí, me parece bien ahí. Ahí sí. Lo del antes no. Bueno, aquí me viene defendido por lo que veo. No sé, igual les voy a decir que no me ha visto ahí. Pensaba que estaba más lejos o lo que sea, pero vamos. Madre mía. A ver, es clase A4 con 9. Tiene pinta de ser un cerdo, pero vamos. 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 Ahora sí. Te lo pone... ¡Uh! Y no ha salido la amarilla. Había un coche estampado todo el rato y no ha salido la amarilla. No, no lo entiendo. No lo entiendo. Se ha dormido el director de carga. Han frenado todos, ¿eh? Bueno, hemos frenado todos. Vamos. 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 A la vuelta que pasa va a ser más difícil adelantar, ¿eh? Vengo por el segundo, sobre todo. No entiendo eso, vamos. Esto estaba parado y reventado en la meta, vamos. Vale, voy a hacerlo por fuera. A ver si él no lo hace por fuera aquí. Sí. Vale, no vas a saber lo que va a hacer él de delante. Hombre, aquí hay tres filas. En Indianapolis podrías hacer una tercera por fuera, pero... El peligro que tiene el muro, si vas muy abierto como esto... Y, cariño, no es tan efectivo esto. Nada, es una trazada muy... Sí, Ario Suciua tienes menos, pero... Vamos. No tiene sentido. Voy a dar un poco más a White Jacker. Unes cinco. Casi lo pierde el primero. Dice Nice Safe, ha dicho. Se ha dicho a sí mismo, Nice Safe. Ah, no, no. Se lo ha hecho el segundo al primero, no hizo nada. No sabía que el que ha hecho el fallo iba a ir por dentro. O sea, no le iba a dar la cabeza después de lo que ha salvado para ir por fuera. Que era lo lógico. Ahora me la puedo devolver fácil, eh. Ya sabes cómo llevan el White Jacker estos tíos, eh. Para que se le vaya el coche de esa forma. Ya se la va abierto para joderme. Cuidado, 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 cuidado. 28 vueltas y media. O sea, si en la siguiente podría parar ya. Ahí, he perdido mucho. Estaba muy pegado en la entrada. Ahora vamos a por él. Me voy a dejar el interior, digo yo. Lo lógico es que me deje el interior. No le paso, eh. No le paso, no le paso, no le paso. Sí, sí. No le paso. A ver, cuidado con el White Jacker ahora, eh. Ya se va a haber ido ahora. Pues estoy primero, de momento. Mínimo la 22. La 22, hombre, es antes. El de vosotros son 30 y pico litros, ¿no? Bueno, es que se me venía con la Daytona 500. Con NASCAR. Bueno, baja un poco el White Jacker. Uy, uy, uy. Bájalo más, bájalo más. Baja más el White Jacker, por Dios. Uy, 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 por Dios. Te hago caso. Te voy a hacer caso. Si no gano es culpa de Pablo. Si gano es gracias a mí, ¿vale? Bueno, voy a romperle. Te voy a romper los esquemas, eh. Ya verás. Mirad, eh. No se van a esperar esto. Mirad, eh. Mirad. Mirad. Mirad, increíble va a ser esto. Increíble va a ser esto. Nos esperan. Nos esperan. Frena, frena. ¡Ah! ¡Cajo en la leche! Dios santo. Vale, les acabo de reír. Es que esto es increíble ahora. Vale, es culpa de Pablo, pero siempre. Pero eso cuando sale mal. Si sale bien, eso gracias a mí. Bueno, niños. A ver, salamos la frenada. No, está más uno. Deja menos uno. Está bien. Menos uno está bien. Vale, calma ahora. Salve es primerísimo. Bueno, primero. ¿Qué es si sale esa vuelta de líder? No primero, obviamente. Bueno. Me han copiado. Vale, ok. No, ahora yellow flag sería bueno. Sería buenísimo. Salgo primero, igualmente. No es malo, eh. O sea, el yellow flag es malo cuando pierdes vuelta. A ver, ahora no sería malo. Vamos. Mucho menos. Vamos. Me daría igual. Porque voy a seguir primero, creo yo. Bueno, a ver qué frenada hace el otro. Que igual ha hecho una frenada maravillosa. Y me gana la posición en boxes, eh. Han parado... Ya solo ha parado uno. Solo ha parado Yannick. Vale, Yannick está... Hostia. Hostia, espérate. A ver dónde está. Sí, le paso, le paso. Le paso después de la dos, pero justo, eh. Ah, le pasó bien. No justo, le pasó bien. A ver, está pegado a mí. No puedo esperar milagros. Que sí, nada. Lo paso bien, pero eso. Vale. El tema es que ahora... Ya, no me atrevo, Pablo. No me atrevo, tío. Hacer a tope. Hacer relevos. Pero claro, él se va a entender conmigo. Porque igual yo quiero hacer relevos. Pero si él no quiere... Viene adelante. Además, relevos con la gente que está ahora parando en boxes, no sé yo, eh. Me parece que la carrera va a estar igual en breve. Lo que me sorprende es que no me haya atacado ya. Ahora en esta curva igual. Bueno, pues no, él no quiere, eh. No, no, él no quiere. Él no quiere. Se ha quedado detrás, aposta. Ahora tiene que parar ya. La gasolina no puede tener para más. Gasolina, claro. Mira, mira a este hombre, Jeffrey. Muy cerca, eh. Ah, pero no tiene rebufo, Jeffrey. O sí. O sí tiene rebufo, Jeffrey. Sí, mío no, pero sí va a tener de Yannick. A ver... Sí, sí. Señores, uno más con ruedas muy nuevas. Pues Jeffrey ha ido muy bien, eh. Sí, sí. Jeffrey está, eh. Con ruedas 10 vueltas más nuevas que nosotros. Ha aguantado muy bien. Bueno, ha perdido un poco el rebufo. Pero... Vamos a ver. Ah, pues ese tiene mucha ventaja, eh. Aunque dice Pablo que no se nota apenas el desgaste, pero algo se notará. Ahora viene a por mí. Ahora creo que sí me va a adelantar, eh. Yo lo haría si fuera él. Sí, ahora viene. Bueno, esto evidentemente que lo celebra es el tercero. Lógicamente el que lo celebra es... El señor... Jeffrey. Ha ido ahora a molestarle un poco con la trazada. Fijaos, eh. Lo que le ha jodido eso. Lo que le ha jodido es que él lo está buscando apenas... Ahora está más cerca que la vuelta anterior. Uf, está muy cerca ahora, eh. Uf. Me voy a seguir aguantando por fuera, eh. Está muy cerca, hombre. Ahora viene. Oh, cuidado ahora, eh. Cuidado ahora. Cuidado ahora. Tenía que haber ido para adentro, ya es tarde. Ya es tarde, me la va a hacer. Cuidado, que he entrado muy cerrado ahí. No me ha quedado más remedio. Uf. No, el skid por fuera no lo hace bien, eh. O sea, le cuesta mucho hacerlo bien por fuera. Por dentro es muy rápido, pero por fuera cuando... Quiere cortar el aire sucio, no... No le da. Eh, sabía que él pensaba que iba a ir para afuera. No, no, no. Pero él tiene que variar trazadas. Y yo también, para hacerle dudar siempre. Hostia, qué cerca está ahora. Qué cerca ha salido ahora, la madre que lo parió. Ahora sí que viene a por mí, eh. Still there inside. Still there afodder. Stay high. Clear. Inside. Stay high. Still there inside. Cuidado 3 wide A 3 wide por fuera Vamos Arbitro la hora joder Arbitro la fucking hora Por dios Arbitro por dios Ya es suficiente Hay muchísimo agarre por dentro ahora En comparación con lo de antes Vuelve de nuevo y vuelve fácil Cada vuelta vuelve más fácil por dentro Cada vuelta vuelve más fácil por dentro Voy a dejarle ahora Voy a salir con rebufo Si quieres No Te muevas antes joder Estoy en paralelo Manía Ya se cerró tú solo ahí No he sido yo Dios Tú has elegido la línea No yo Vuelve el 3 wide Igual ha sido un error Ponele a este segundo Pero bueno Igual ha sido un error Ponele a este segundo Pero es lo que hay Bien se pregunta cosas Este es el de las ruedas nuevas ¿Eh? ¡Wow! Mira como me ha pasado Mira como me ha pasado señores ¡Wow! Viaje le ha metido el coche ahora a él Más agresivo ahora Más agresivo ahora ¡Uf! Cómo se nota Cómo se nota ese click de buen jacker Por Dios Voy a ir cambiándolo Cuando esté delante Cuando esté detrás ¡No! ¡Queda una vuelta! 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 ¡No! Bien Importante tener en cuenta Un par de cosas Sobre las ruedas Tienen ya 25 vueltas dadas Y el que está segundo Tiene ruedas 10 vueltas más nuevas Que no es que se note Una barbaridad Pero se nota Pero más que eso Lo que más miedo me daba Es lo que me pasó En la primera relanzada Después de la primera bandera amarilla Y es que casi lo pierdo Simplemente por el hecho De hacer la curva Y ya está Así que eso Con ruedas prácticamente nuevas Porque no habíamos hecho Ni una vuelta en verde Aquí llevamos 25 vueltas En verde A tope Dando vueltitas Con estas ruedas Así que el miedo Era muy grande Afortunadamente Por el chat Me ayudasteis Especialmente Pablo Que es un experto En la IndyCar Me dijo que pusiera El weight jacker A menos 8 o menos 9 Así para que el coche Fuera muy Muy tranquilito de atrás Aunque girara menos Y así evitar ese latigazo Que evidentemente Si me he dado el latigazo ahí Se acabó Así que nada Vamos a ver Si somos capaces de aguantar ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Yes! ¡Yes! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! Hacía tiempo que no ganamos una Indica. ¡Hostia! Más en Indianápolis. Bueno, ¿eh? Pablo, gracias. El accidente de la primera vuelta. Este era Jorge Varela, número uno. Que salía sin quali y creo que se ha arrepentido. ¡Oh! Es que ha desaparecido uno y le ha dado un contacto fantástico. Bueno, madre mía, el 18. Y... ¡Ah, claro! Si evitas el muro te... Parece que no es para tanto, pero lógicamente a esa velocidad no evitas el muro. Aquí la pelea que hemos tenido muy guapa con Yannick. Que luego se ha juntado el de atrás. El Alpha Tauri. Igual de meta. Yo aquí tenía dudas de si ir muy por fuera o ir por medio. Pero al final he dicho, venga, por medio vamos a confiar en que el de fuera levante el pie. Y eso ha levantado y hemos aguantado aquí. Muy limpio igualmente. Muy limpio el naranja y verde. Hemos tenido un susto con él, es cierto. Pero bueno, igual ha sido un despiste y ya está. Pero era muy limpio el tío. Es el colmo de la mala suerte, ¿eh? Que blinqué. Le ha dado un golpe mientras estaba blinqueado. Manda narices. Bueno, pues hacía tiempo que no subía nada de indicar. Casi siempre subía remontadas porque clasificábamos fatal. Hoy hemos clasificado bien. Hemos tenido un problema en la salida. O mejor dicho, la primera relanzada. Después hemos adelantado a todo el mundo en pista. Parada en boxes. Buena estrategia. Gracias a Pablo. Pablo, muchas gracias por ayudarme por el chat. Y luego esa batalla final que hemos aguantado y esa última vuelta que bueno, tenía que ser mía y afortunadamente el tema del weight jacket y eso nos ha servido para poder aguantar el coche bien y llegar de milagro pero llegar primero a esa meta. Vale, ¿os ha gustado esto? Un me gusta. Por Dios, un me gusta que siempre es gratis. Nos vemos en la siguiente. Sed buenos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!